Muchas felicidades, saludos para Juguetes y Diversión de Sarai, Dar Paxo, Garely Herrada, Paracatia Jimena, Isabela Salinas, recomiendo a Ara Neonatos y la bebé. ¡Y feliz cumpleaños! ¡Hello, hello! Te queremos demasiado y espero que la hayas pasado súper genial en tu cumpleaños. ¡Te queremos! Hola, Morsifan, hoy te presento la película Parque Casirásico. Hace cinco años, un grupo de científicos decidieron mutar a los dinosaurios, de tal manera que cambiara su alimentación de carnívoro que se volviera herbívoro. Y ellos lo lograron. Yo pienso que ya es hora de que regrese a mi Parque Casirásico. He abandonado mucho tiempo mi parque, pero ya es hora de que tome riendas del negocio familiar. ¡Ay, esta herencia de mi abuelito! ¡Espero que ahora sí rinda frutos! ¡Y bueno, he llegado! ¡Ay, ahí está el fabuloso Mosasaurio! ¡Ay, qué hermoso! ¡Está muy bien entrenado! ¡Ay, sí! Yo también te quiero mucho, te he extrañado demasiado y has crecido exageradamente. Ese momento fue único. Entonces Chamoy se dedicó a recorrer todo el parque. ¡No! ¿Qué están haciendo aquí, Churro y compañía? ¿Qué les dije? ¿Que no podían venir al parque sin autorización? Tranquila, tranquila, Chamoy. Lo que pasa es que necesitaba dinero y me vine a trabajar aquí a tu parque. ¡No, Churro! ¿No ves qué delicado este asunto? ¡Ay, dinosaurios carnívoros! ¡Eso es mentirosa! ¡Les estoy mirando plantitas! ¡Hola, tía Chamoy! ¡También vine! ¡Ay, hermanita! ¡Discúlpame! ¡También vine! ¡Es que tenía muchas ganas de conocer el parque! ¡Ay, discúlpame, tía Rochamoy! ¡No fue mi intención! ¡Churro me sonsacó! ¡Salud! ¡También vine! ¡Eso es que hice moi! ¡Ya, ya, ya, paté! ¡Te dije que te quedaras en la casa! ¡Sí, pero en Churro! ¡Ay, Churro! ¡Ay, no vengan en el Churro! Bueno, 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 vamos a hacer una cosa. Enseguidita se me suben todos al jeep y toman mi avión privado y se van directamente a la casa. Y sí, ninguno se fue a la casa. Ellos se quedaron a investigar, a explorar todo el parque casirásico. ¡Guau! ¡Esto es la perfección! ¡Un mundo perdido! ¡Esto me encanta! ¡Ya me quiero bajar! ¡Hola, cómo están! Soy Torquigrín, Cuyararo y los dinosaurios. ¡Y yo soy Cachillo! ¡Y yo! ¡Mira gusto que hayan venido a visitarnos! ¡Tranquilas, tranquilas! ¡Son mis invitados! ¡Se parcer! ¡Es fantástica! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¿Le podré dar de comer a los dinosaurios? ¡No, lo siento! Solo los cuidadores profesionales. ¡Eh, es cierto! ¡Ay, qué emocionada estoy! ¡Mmm, como que tengo un mal presentimiento! ¡Ah, cómo crees! ¡No pasa nada! ¡Ya bájate, Strudel! ¡Eso es imposible! ¡Yo no me voy a exponer! ¡En Chuligan! ¡Eso es beso! ¡Ah, más bueno! ¡Sí me bajo! ¡Pero si pasa algo, nos vamos! ¡Ya tranquilo, primo Strudel! ¡No va a pasar nada! ¡Somos cuidadores profesionales! ¡No, esto es padrísimo! ¡Eh! ¡No nos voy a cuidar! ¡Comando a todos los dinosaurios! ¡Qué bonitos! ¡Ah, bonitos! ¡Ah, bonitas! ¡Dinosaurio! ¡El precioso dinosaurio! ¡Rex! 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 ¡Ven a comer! ¡Van a ver que es bien herbívoro! ¡Ya lo volvieron a... ¡Ay! ¡Qué bien toques! ¡Esto ya no me está apareciendo! ¡Estos animales se están portando muy salvajes! ¿Qué decís? ¡Y mejor nos vamos a traer su parte! ¡Porque tengo también un mal presentimiento! ¡Tranquila, Chorro! ¡Ya no me da miedo nada! ¡Eso es normal! ¡Que se estén peleando! ¡No quedan civilizados! ¡No! ¡No es normal! ¡Deberíamos de evacuar! ¡Tengo más hambre! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Les dije que no vinimos! ¡Ah! ¡Ya vámonos! ¡Que nos quieren comer! ¡Empiecen a sonar la alarma! ¡Estos dinosaurios ya se volvieron carnívoros otra vez! ¡Ah, no! ¡Le hubiéramos hecho caso a Chopal! ¡Vámonos! ¡Qué idiotas! ¡Qué del corazón! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Se llevaron a Wasabi! ¡Hay que correr que también nos van a comer! ¡No, yo me quedo a salvarla! ¡Vámonos! ¡Each, Lady and Wasabi Sovereign! ¡Me quiero salvar a Wasabi! Y sí, mientras todos huían, el pobre Estrude se había quedado solo buscando a Wasabi. Los dinosaurios habían perdido el control, pero dos Velociraptors iban a ir a avisarle a Mango lo que había sucedido. ¡Pero Mango y Chamoy estaban noviando! ¡No! ¿Cómo puede ser eso? ¡Oh, no! ¡Algo está pasando, Chamoy! ¡Oh, no! ¡Mis hermanos! ¡Mis sobrinos! ¡Tengo que ir! ¡Espérate, Chamoy! ¡Te van a comer! ¡Vamos a ir a avisarle a Mango lo que está pasando! ¡Eso nunca! ¡Toma tu merecido! ¡Mango! ¡Wasabi fue capturada por un tiranosaurio! ¡No! ¡Tenemos que ir a salvarla pronto! ¡Oh, no! ¡La jaula del Indominus se está abriendo! ¡Vámonos, Amai! ¡Ha salido su majestad! Y es así cuando comienza la rebelión de los dinosaurios. ¡Qué dime aquí! ¡Yo también me quiero ayudar a destruir! ¡Yo también me quedo! ¡Nos vemos, niños! ¡Protéjanse! Y seguían las peleas en el parque. Este dinosaurio Rex se quería comer a todos los de los tiranosaurios. Y así quedarse como el rey de los dinosaurios. Y el dinosaurio ganador festejaba con su manada. Para la mala suerte de todos estaba suelto Indominus, pero ningún dinosaurio iba a dejar que éste siguiera con vida. Los velociraptors decidieron escapar junto con Chamoy y Mango. De repente, llegaron los tiranosaurios, que eran los más fuertes de la isla. Estuvieron peleando demasiado. Y aprovecharon la debilidad del Indominus y lo aventaron al mar, donde el mosasaurio se lo llevó. En otra parte del parque, Chamoy había llegado con Mango al laboratorio, en donde se encontraban los mejores científicos del mundo. Por favor, ayúdenos, ayúdenos. Wasabi fue capturada. ¡No! Se la llevó un tiranosaurio. ¡Tenemos un arma secreta! ¡Ay, choink! ¡Hay que llamar a Cera! ¡Cera! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Chamoy se ha desmayado de la impresión. ¡Cera, soy Mango! Necesitamos que nos ayudes a recuperar a Wasabi, la sobrina de Chamoy. Y sí, Cera no tuvo que pelear. La tiranosauria le dijo dónde estaban los niños. ¡Ay, niños! ¡Qué bueno que lo rescatamos! ¡Sí, qué alegre estamos! ¡Sí, qué bueno que ya nos rescataste! ¡Vámonos! Y sí, se fueron muy rápido de la isla. Muchos dinosaurios seguían siendo herbívoros. Y otros quedaron en tratamiento para que volvieran a ser pasivos y pudieran convivir con la civilización algún día. Cera, por ser un megatriceratops, quedaba como guardiana del parque casirásico. Los científicos decidieron quedarse en el parque. ¡Voy a volar para ver cómo están los dinosaurios! ¡Oh, no puede ser posible! ¡Ya pusieron huevos! ¡No, tendré que avisarle a mis compañeros! ¿Qué dinosaurios saldrán de esos huevos?